Bueno, estamos aquí en el sector UD4, específicamente en Guadalito, donde con el comité de ambiente de acá de este sector, hemos venido haciendo una jornada de alborización en este sector, igualmente hemos inaugurado un ascensor por el gobierno de Distrito Capital, el Bloque 60, las comunidades nos han planteado diferentes problemáticas acá, hemos tomado notas, una como vamos a impulsar ese vivero, que me parece una experiencia maravillosa de esta comunidad y debemos ponerlo como ejemplo, yo creo que a veces nosotros nos quedamos cortos con las cosas que hace el gobierno revolucionario, y bueno, vamos a impulsar pues con las instituciones y con las comunidades organizadas como la tienen ellos, que la felicito a esta comunidad por estar organizada en ese comité de ambiente, que hay cantidades de semillas, de árboles que para sembrar pues en toda Caricuado y más allá de Caricuado, en el municipio bolivariano Libertador, igualmente hemos impresionado donde está la cancha, que hay que repararla, el parquecito, que hay que repararlo también, y hay una problemática de emergencia, que tomamos nota y vamos a hacerle llevar a las instituciones, porque es un solo equipo de gobierno, un solo equipo, las instituciones conjuntamente con el Poder Comunal, conjuntamente con las organizaciones sociales y ese problema que está en la avenida principal de acá, entre Quesera del Medio y Guadalito, hay unos huecos que ponen en peligro cualquier ser humano o cualquier persona que vaya pasando por ahí, y bueno, tomamos nota de eso para que la alcaldía o la gente del Distrito Capital abordemos ese tema rápidamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la UD4, la calidad de vida de Guadalito, de todos estos sectores y que bueno, aquí está el gobierno revolucionario, está en la calle oyendo a la gente como debe ser, no es metido en una oficina, sino estamos dentro de las comunidades y vamos a seguir trabajando para impulsar el Poder Comunal como tal, como nos dejó la tarea nuestro eterno comandante Hugo Chávez y como lo dejó a su hijo Nicolás Maduro, vamos a seguir cumpliendo con el pueblo, el pueblo entrelazado con las instituciones. Guadalito, hoy felizmente estamos celebrando, estamos inaugurando este lindo ascensor que le sirve de beneficio a toda la comunidad. Gracias a esta hermosa revolución que nos dejó el comandante y que prosigue el presidente Maduro. Tenemos un vivero allá atrás que lo empezamos a hacer debajo de un árbol en el 2005, ¿verdad? Y después metimos un proyecto a la misión árbol y la misión árbol nos ayudó con ese proyecto, después metimos otro y también nos ayudó, ya nos dio la mitad, falta la otra mitad. Nosotros tenemos ese vivero para reforestar, ¿verdad? Para recuperar espacio y para los parques, el parque zoológico Caricuao, Guaraira Repano, Chukisaki, el de La Paz y en los colegios. Yo dono las plantas a las personas que me envían una carta, ¿verdad? Y le dono las plantas que necesiten para recuperar espacio. Tenemos, este es chaguaramo enano, estos son árboles autótonos, este es un arbolito pequeño. Estas son plantas ornamentales. ¿Ya ustedes tienen con este vivero cuánto tiempo? Desde 2005. ¿Que este es el que tú me combataste allá? Sí, mira, aquí esto me ayudó alciara con esto, me dio las mesas y este es acelga. ¿Qué hacen ustedes con esto? ¿Lo ven? Esto es comunitario, esto es para nosotras o familiar. Hay deforestación y todo eso viene originado a que todo lo que sean comisiones de ambiente, pues deben dedicarse a la siembra de árboles, ¿verdad? Eso da vida, eso da oxígeno. Entonces nosotros aquí en nuestra comunidad generalmente hacemos jornadas así, para recuperar áreas verdes, ¿verdad? Y que muchas veces también nos queman los espacios. Fíjate que aquí hubo una quemazón no hace mucho y fue motivado a la gente que no está de acuerdo con esto, ¿verdad? Y quieren dañar los espacios. No es la idea. La idea es recuperar espacios. Y por eso la motivación de sembrar, tener esta producción de árboles y plantas ornamentales y por eso de aquí mismo salen para distintos lugares, puede ser para los parques, las plazas y los lugares que nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad.